¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Continuemos con el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa no lo voy a hacer ahí, que es la parte final de todo lo que hago. Así como que lo veo, noto un poco muy rosado, a veces lo que yo hago es que le pongo otro lábio encima. Y eso es lo que voy a hacer, le voy a poner otro lábio encima. Nada más que quita, nada más que le dé esa dimensión que necesito. Ah, pues así, así quedó labial, así es como me gusta a mí. Y ahora me voy a vestir y les voy a enseñar este outfit completo, estilo verano, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.